Continuamos con noticias positivas porque 13 años cumple el Centro Poeta de la Ciudad de Pasto y para celebrar esa fecha tan especial se llevó a cabo la inauguración del primer laboratorio de transformación digital de alta tecnología. De la mano del socio local Parque Soft Pasto se busca poder acercar a todos los sectores económicos a las soluciones y contenidos digitales. Esta iniciativa tiene todo el respaldo internacional de The Trust for the Americas, una filial de OEA y también de Microsoft. Pasto ya cuenta con un laboratorio de innovación y transformación digital de alta tecnología para acercar a empresarios y gremios económicos a las nuevas tendencias y soluciones digitales de vanguardia, una iniciativa que cuenta con el respaldo de un importante aliado internacional, The Trust for the Americas. Yo creo que ese es uno de los aspectos más importantes y es cómo a través de los años se van especializando las diferentes intervenciones. Hoy, con esfuerzos importantes de nuestro socio local Parque Softnariño y con el apoyo de Microsoft y con el Trust for the Americas, vemos cómo estamos lanzando hoy el laboratorio de innovación para la transformación digital. Además de acortar las brechas entre empresarios y emprendedores, ahora también se podrán unir para construir herramientas de software digitales con inteligencia artificial y tecnología de punta. Hemos trabajado durante estos 13 años con Trust for the Americas, con Microsoft y también en esas experiencias regionales, en esas experiencias nacionales que hemos venido trabajando, descubriendo que hay una gran importancia para unir a los sectores económicos. El laboratorio es una iniciativa muy interesante en relación a lo que básicamente se trata de hacer en función de ese relacionamiento entre universidad, empresa y Estado. El laboratorio ya es una realidad. Los beneficiarios contarán con asesoría especializada para fortalecer sus emprendimientos y mejorar sus ingresos.